Ando arrecha, marica. Ando arrecha. Otra vez me hicieron arrecha. Ando arrecha con esos hombres, marica, que pa' coger a uno. Le escriben todos los días, le invitan a comer, la tratan a uno de princesa. Y después que la cogen a uno, más nunca la llaman. En serio, papi. Tú me estás haciendo eso en pleno siglo XXI, gordo. En pleno siglo XXI, si tú quieres coger, me dice. Yo veo si quiero coger. ¡Cogemos los dos! Pero no me tienes que venir con tu labia internacional. Tú no ves que yo sufro. Yo sufro. Yo tengo un cuerpo que confunde orgasmo con amor. Y no estoy hablando de los que te cogieron mal y tienes el huevo chiquito. Eso no importa. Uno se hace la loca. No pasó. No sé qué me pasó, marica. Arrecha a los que te cogen bien y más nunca te llaman, marica. Que tienes el huevo así como esa torre. Un huevo soñado, marica. Deberían ir presos, mardito. Y uno meterle una demanda con un abogado. Y en el caso, ganales el huevo y quitárselo. Dale ripado, marica. Dale ripado. Porque, marica, si te van a coger y no te van a llamar, por lo menos sacale un iPhone.